Bueno, gracias a Dios por la ciencia de ustedes en este día para compartir este nuevo día de reunión de damas. Sé que mi hermano tiene buenos oídos, me estamos olvidando del micrófono, ¿no? Esperamos que todo lo que hemos preparado con mi hermana Estela sea todo con la bendición de nuestro Dios y lo podamos disfrutar todos juntos en esta tarde. ¿Amén? Amén. Vamos a orar para dar comienzo a esta reunión. Amado Dios, Padre grande y poderoso Señor de los cielos y de la tierra, bendito Señor mío y Dios mío, en esta tarde, bendito Señor, pedimos tu bendición, mi Padre amado, para llevar a cabo esta reunión, bendito Señor. Te pedimos que todo lo que hemos preparado, todo lo que hagamos, todo lo que se lea, todo lo que hagamos en esta tarde, bendito Señor, esté con tu bendición, mi Dios, para que todo nos salga perfecto, porque esto lo hemos preparado, bendito Señor, primeramente para ti, mi Padre amado. Y después para mis hermanos que están acá, soberano Dios, te damos gracias por todo, Señor, porque sabemos que tu poder y tu gracia va a llenar este lugar en este día, bendito Dios. Amén. Amén. Bueno, en este día vamos a hablar, como el costumbre, de mujeres, y mujeres que tuvieron la suerte, la bendición de haber conocido, tratado y haber recibido la bendición en algunos milagros de nuestro Señor. Como, por ejemplo, María Magdalena, a la cual todos repugnaban, hermanos, de la cual un día dijo el Señor Jesús a todos los que la insultaban, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ninguno lo hizo. Y el Señor la liberó de siete espíritus inmundos que ella tenía. Y ella, a partir de ese momento, siguió a Jesús y le servía. Bueno, también tengo otro, Ana, esposa del cano. No podía tener hijos, hermano. Y el Señor tenía otra esposa que sí, con ella pudo tener varios hijos. Y era muy soberbia y siempre menospreciaba a Ana por no haberle dado hijos a su esposo. Ana odó fervientemente al Señor y prometió que si el Señor permitía que ella tuviera un hijo, se lo iba a consagrar a él. Y el Señor le permitió tener un hijo, al cual ella le puso por nombre Samuel. Cuando fue destestado, como prometió, lo consagró a Jehová. Y después Jehová le consiguió tres hijos más. Y Samuel creció y fue profeta, fiel a Jehová. Así como todos estos milagros, hermano, el Señor hizo, lo hace y lo seguirá haciendo. Porque para el Señor no hay nada imposible, hermano. El Señor en mi vida hizo muchos milagros. Por eso lo amo tanto, lo sigo y deseo servirle con todo el corazón. Hacer todo como el Señor desea que nosotros vivamos y hagamos con nuestro prójimo principalmente. Quiero agradecer a mi Dios, porque Él rescató del vicio de la droga a mi hija Patricia. Ahí lo conocí al Señor, hermano. A partir de ese momento yo no me separé de mi Dios. Y en mi vida, hace 13 años, me habían diagnosticado que yo tenía al principio de Alzheimer. Y yo tenía a mi mamá, hacía 15 años, con esa enfermedad horrible. Y lloré, clamé y supliqué a mi Dios que me creara en esa enfermedad. Y el Señor lo hizo. Miren, hermano, si no tengo motivos para amar, para agradecer y tratar de hacer de mi vida un servicio permanente a mi Dios. Por eso lo amo tanto, por eso quiero, le pido que me ayude para ser cada día mejor, para ser merecedora de todo lo que el Señor hace en mi vida. Bueno, y como a mí, hermanos, el Señor está dispuesto a escucharnos a todos. Solo tenemos que clamarle a Él, con el corazón, pedirle lo que necesitamos. Y el Señor lo va a hacer. Bendito Dios, en esta tarde le damos gracias. Y gracias a ustedes por haberme escuchado, hermanos. Le doy paso a mi hermano. Amén. Bueno, y las bendigas muchas, hermanas. Gracias por estar aquí. Si algo falla, se deban perdonar. Lo preparamos con mucho amor. Pero también hubo mucho desencuentro, cuando estaba una, estaba la otra. Así que por ahí se puede matar algún despetito. Pero lo hacemos con mucho amor. Yo le haré en el San Mateo. Amén. San Mateo 27. Y ahora en el versículo 55 y 56. Gloria a Dios. Amén. Amén. Estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y José, y de José, y la madre de los hijos de Cebedeo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, acá vemos las dos palabras del lema del carrer. Sirvo y sigo a Jesús, mi amo. Usamos los otros lema de la que otra reunión está adelante, también. Pero el motivo de esta reunión es servir a Jesús y seguirlo a Jesús. Amén. Ahora va a cantar a mí tres temas. Amén. Y yo seguíme con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, Dios mío. Amén. Amén. Vamos a andar en las temitas que me pidieron. Amén. Bueno, el lema no es servir al Señor. Bueno, esta vez ella me eligió los temas y, bueno, yo le iba a servir porque ella no. Cualquier cosa, si faltan esos temas que a ustedes les gustan, agarras y porque ella no. Ah, lo pueden pedir también, ¿no? Bueno, lo pueden pedir. Como quiera. Bueno, vamos a empezar con el primero que les pusieron acá. Es un tema que me gusta mucho por su vida de este canal. A ustedes también. Ahora vamos. Yo sé que le puse. Vamos a tratar de hacer ya más sincería. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. El video que les sale de la realidad Es flamendo que su pueblo siempre se va Por la vida que no trae más que promedas Y así que su corazón se llena de pena Tienes cosas malas técnicas para cumplir Siempre es un poder de verdad por hacerse morir En el que nos ubica por nuestras culpas Ya es hora que digamos Señor, disculpa Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad, eso es lo que hace la diferencia entre el mal Está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, sinceridad Palabra pequeña que tiene la peso en la eternidad Si no ha vivido de nada sin volver a llorar Sinceridad, sinceridad Sinceridad, sinceridad para vivir, y ese cielo lo regala por fortuna, y el Señor no impide todas o ninguna, hoy es el día que tú juegas el campeón, deja ya de lado todo lo que te hace mal, ábrele tu corazón sinceramente, oh si, y arregla con tus fuerzas, ven a creerse, sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que deja, sinceridad, Jesús lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de tus maldades, sinceridad, sinceridad, para la regría que te abre, eso es la eternidad, y lo viviris con verás, sin dolor a llorar, sinceridad, 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 sinceridad y lo viviris con verás, sin dolor, 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 sin dolor Buenas. Buenas tardes. 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 te damos gloria a Jesús aplausos vive para siempre bendito sea tu nombre Jesús gloria a Dios vamos a cantar una oración es la última de esta parte pero por que salga bien no, no, no eso, no, no, no eso no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Mi manos levantaré, Señor, y su gloria cobraré. Mi mano está lleno aquí, mis esfuerzos en mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Me está cayendo, su gloria sobre mí, sanando venidas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Señor, tú estás aquí, está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Señor, tú estás 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 aquí. Gloria a Dios. hermoso, ¿no hermanos? Amén voy a leer San Lucas San Lucas 8 Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con Él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Madalena y de las que habían salido siete demonios Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana y otras muchas que les servían de sus bienes Amén, hermanos Acá vemos otra vez con mujeres que siguen a Jesús como nosotras, ¿no? Amén Que seguimos y servimos no solamente podemos servir con las manos nosotros pusimos las manos también con los pies saliendo a hablar del Evangelio también podemos servir con alabando como sirve David Amén Amén voy a leer otra posición Salucas 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 a Salucas leí recién Mateo voy a leer 27 Mateo 27 versículo 55 y 26 Amén Amén yo lo hice bien 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 Marín Marta bien bien eso es estamos nerviosas eh gloria a Dios paciente hermanos Gracias. Gracias. Amén. María afanada y turbada está con tus muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Amén. Esto nos deja mucha señalza, ¿no? Porque muchos a veces nos venimos a la iglesia porque decimos, ¡ay, tengo que hacer las cosas, tengo que limpiar el piso! Pero dice acá Jesús que nosotros elegimos la buena parte, venir a la iglesia. Bueno, yo ahora les voy a leer, les traje como un resumen de lo que yo siento de decirles hoy en la reunión. Amén. Bueno, todo mejor, yo soy Estela. Hace muchos años que estoy en el camino del imposto, o sea, siguiendo a Jesús. Lo he servido en muchas áreas, ya sea trayendo donaciones en la escuela dominical, trayendo un tratado, y actualmente hablando de su palabra, a quien lo necesite y me quiera escuchar. Es importante que nos reconozcan. Tenemos que ser una luz en el mundo. A veces se hace difícil, pero con Dios todo es posible. Acá hay muchos hermanos, y todos queremos ser como María, siempre dispuestas a escuchar la palabra y no como Marta, que se ocupa de los quehaceres de la casa y no tiene tiempo para Dios. Oremos sin cesar, hermanas, en el colectivo, en nuestro trabajo, y por supuesto en su casa, su iglesia, esta, la iglesia, el verbo. Amén. Va a cantar a Dios. Un abrazo. Amén. Bueno, vamos a seguir cantando. Amén. Son mujeres que siguen las que son, yo mujer no soy. Creo que no soy. Estamos en vivo, está así. Todos los equivocados. Vamos a cantar ahora una canción también muy linda. Se me hace sus pies. Amén. 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 Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir por ti no puedes más porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay acción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos de la plenitud que tu alma necesitan. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida y la plenitud que tu alma necesitan. No, 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 no. A sus pies hay paz gracia y bendición A sus pies cercar luz y dirección La plenitud que hay en Él nunca se agotará Puedes descansar en su presencia Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieres unir porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener una nueva canción Y nueva vida A sus pies hay paz La plenitud que hay en Él nunca se agotará Puedes descansar en su presencia Señor Señor Oh 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 Señor A sus pies hay paz, gracia y bendición, a sus pies vendrás luz y dirección. La felicidad viene, nunca se acordará, puedes descansar en su presencia. La felicidad viene, nunca se acordará. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia, aprecio la sangre que pudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador, que solo se postre ante mi presencia y no a las ofendas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor. Hace tanto tiempo que no se confunda entre tanta gente que sea distinta, soy yo como yo. Hace tanto tiempo que no se divida como suele a veces cercano y contiendas y en discusión. Buscando alcanzar ser más grande del otro, si en el universo grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y me ocurre la unión. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y 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 me dé la gloria. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y me dé la gloria y me dé la gloria y me dé la gloria. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y me dé la gloria. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y me dé la gloria y me dé la gloria. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y me dé la gloria y me dé la gloria. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y me dé la gloria y me dé la gloria. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y me dé la gloria y me dé la gloria y me dé la gloria. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y 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 me dé la gloria. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono de ese lugar Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo a todos? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención Yo quiero una iglesia que salga de pido, que rompa cadenas, que vete el motivo Que aclare la mente al que está confundido, digame verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada termine esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que salga de herida de esa humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero volar Yo quiero una iglesia que con su mirada termine esperanza al alma angustiada Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero volar Allí quiero volar Al final de bringe Oscar ¡Oh, si, oh, si, oh, si, oh, 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 oh ¡Bien, bailamos! ¡Bien, bailamos! Vamos a hacer la última ¿Cómo están hermanos? ¿Están así? Power Vamos a dar tiquito de jubilo entonces ¿Cuánto es el segundo? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte el señor! Vamos a cantar el tiempo de Dios La primera canción le toqué en el teclado, me acuerdo, ya por 2011 Ya sé, años Me hice más viejo, me hice más pelado, me hice más todo En esa época no estaba cantando todavía, me acuerdo O sea, había dejado cantar en esa época de G, de Bobo Y bueno, cuestión de este tema fue uno de los primeros El primero que toqué exactamente Y bueno, recuerdos, como todo, ¿no? Yo voy para acá y me acuerdo de cosas que pasaron hace 10 años Y está bueno, me gusta, me gusta mirar fotos, mirar videos viejos Hay gente que no, que dice no, me gusta, me encanta, no sé Así que, vamos a ver por la vida que tienes Amén 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 Es el tiempo de Dios, que a nosotros llegó, con poder, con virtud, con amor y con salud. Es el tiempo de Dios, que a nosotros llegó, con poder, con virtud, con amor y con salud. Es el tiempo de Dios, que a nosotros llegó, con virtud, con amor y con salud. Es el tiempo de Dios, que a nosotros llegó, con virtud, con virtud, con virtud, con virtud. Es el tiempo de Dios, que a nosotros llegó, con virtud, con virtud. Es el tiempo de Dios, que a nosotros llegó, con virtud. 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 Dios, de Dios, que a nosotros llegó, con virtud. Dios, de los santos del Estado. Dios, que a nosotros llegó, con virtud. Señor, bendícelo el doble. Dios, que a nosotros llegó, con virtud. ¡Gracias! 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 Vierta de su gloria, tu miras, como la salva tuve la paz. Arriba me, arriba me con tu espíritu, arriba me, arriba me con tu poder. Arriba me, arriba me con tu espíritu. Arriba me, arriba me con tu poder, y serán en la tierra de su gloria, tu miras, como la salva tuve la paz. Y será, en la tierra de su gloria, tu vida, como la salvación de la paz. Y será, en la tierra de su gloria, tu vida, como la salvación de la paz. Y será, en la tierra de su gloria, tu vida, como la salvación de la paz. Y será, en la tierra de su gloria, tu vida, como la salvación de la paz. Y será, en la tierra de su gloria, tu vida, como la salvación de la paz. Y será, en la tierra de su gloria, tu vida, como la salvación de la paz. ¡Sálvame! 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 ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Levántate! ¡Sálvame! 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 ¡Levántate! ¡Sálvame! ¡Levántate! ¡Sálvame! ¡Levántate! ¡Sálvame! ¡Levántate! ¡Sálvame! ¡Levántate! 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 ¡Sálvame! ¡Levántate! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡She OCSE! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria adiós! Va a pasar la pastura Norma 로 Androna la palabra y el mensaje del día de hoy Creo que la guía tenía preparada una canción ¡Gloria adiós! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! día, hermanos, en esta tarde, y hermanos también, a ver, si se enojan los babarones. Le doy gracias a Dios en este día de encontarnos en este lugar, precioso para poder alabar y bendecir el nombre del Señor, amén, hermano, porque todos los días somos benditos, todos los días es el motivo de nuestro vivir, nuestro Señor Jesucristo, amén, hermano, porque nos ha librado, nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo, amén. No supongo que está recién el hermano David, ¿no? Así es. Él era que la llevaba el hermano a la escuela, ya, él es, recién estaba, estaba acordándole las cosas antiguas, no porque sea viejo él, sino yo, digo, yo será este jovencito que yo leía cuando el hermano Pastor le llevaba al colegio, y sí es él, ¿eh? Y los años pasan, hermano, ¿qué vamos a hacer? Quiero no querramos, la vida se va, por eso que hay que ganar tiempo, amén, hermano. Por eso hay que estar aquí, hermano, ¿vio? Por eso hay que estar bendiciendo en nombre del Señor, no hay otro lugar precioso en la vida, en la tierra, hermano, que es este. Amén, amén. Amén, hermano. Amén. Muy agradecida al Señor, el privilegio de estar compartiendo con usted esta hermosa reunión de damas en este día, de poder reunirnos y alabar y contar el testimonio de cada uno de nosotros, amén, hermano. Así oramos los unos por los otros, amén. Amén. Este, no, dice usted, no tiene que contarle a nadie sus problemas, hay que sí hablar, amén. La Biblia dice que, ¿qué debo contar a mi hermano? Quizás tengo la necesidad de hablar con mi hermana, amén, hermano. Amén. Para poder compartir mi dolencia, como también gozar con lo que se goza y llorar con lo que llora, amén, hermano. Amén. A veces uno hace mal en encerrarse en uno mismo, no decir, yo me atajo a esto y no le cuento a nadie y me quiero ser la superhombre y la supermujer. Y antes no hay superhombre ni supermujer, amén, hermano. Amén. Somos de carne y hueso, sufrimos, lloramos, nos lamentamos, nos bajoneamos, estamos contentos como todo. Amén, hermano. Amén. Pero eso lo hace, hermano, en este tiempo debemos estar fortalecidas a través de la palabra del Señor. Para eso está la palabra de Dios. Para esto Dios dejó este libro sagrado, precioso, para que nosotros nos podamos deletar en su palabra, eh, para recobrar fuerza, cuando dicen amén. Amén. Pero también cuando Dios nos amonesta, amén, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios que el padre que ama al hijo, ¿qué hace? Reprende. Reprende, corrige, eh, y hasta nos da con vara. Amén. Y a veces lloramos. Amén. Amén, hermano. Amén. A veces Dios nos tiene que agarrar de las orejas. Muchas veces, porque muchas veces hacemos algo que a Dios nos le agrada. Y para eso dejó su palabra. Su palabra está como guía, como una brújula, como un mapa para que nosotros no nos debiemos de este camino. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Usted sabe que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. ¿Qué vamos a hablar nosotros, hermano, si no conocemos su palabra? Vienen los testigos de Jehová, vienen los mormones, nos dan vuelta con un zapato muchas veces a nosotros, a lo que decimos ser la iglesia primitiva, a lo que decimos ser pentecostales, a lo que decimos yo soy la primera iglesia que estuvo en el mundo. Pero no conocemos su palabra. Y por eso muchas veces, y a lo que son medios mal cocinados, a los que dudan, que si es la verdad, este será el camino para mí, me parece que no, me dijeron que esto era todo fácil. Antes dice, pero el Señor, venga, el Evangelio, que a tocar, los problemas se le acaban. ¿Quién dijo que es cierto eso? A mí se me predicó esa clase en el Evangelio. Yo me acuerdo bien, tenía 18 años, cuando venía el Evangelio, que se ocupaban todos los problemas. Hace 27 años que estoy en el Evangelio y mis problemas siguen todavía. Pero con la diferencia de que ya no estamos solos, cuando dicen amén. Es que ya no peleamos solas. A alguno le faltará el esposo, al otro quizás le faltan los hijos. Pero usted no está sola en este mundo. Usted tiene al Rey de Reyes y al Señor de señores. Al que le dio la vida, al que transformó su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras él esté con nosotros, hay esperanza. Mientras el Evangelio sea predicado en las iglesias, hay esperanza de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Así que Dios venía a las hermanas valientes. Bueno, yo me iba a venir con mi nuera, con mi otra hija. Y vine con Prisina, ¿no? Bueno, siempre el diablo hace de las suyas. Usted sabe que hay cinco, creo que acá lo enseñó, ¿no? Hay cinco instrumentos del diablo. A veces el cúnchuge, a veces son los hijos, a veces son los parientes, a veces los vecinos y a veces los hermanos de la iglesia. Esos son los cinco instrumentos que muchas veces el diablo usa para que no podamos llegar a la casa de Dios. A ver, mamá. Así que yo no me viene a mi malita, de que bueno, va a cantar, el otro va a cantar. Y cuando le damos justo a la carne, cuando a veces no sujetamos nuestra lengua, yo, termina el diablo robándonos la bendición y no viniendo a la casa de Dios. A ver, mamá, te voy a decir una cosa. Venga a la casa de Dios en el estado en que esté. Si no, 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 venga a la casa de Dios. Porque aquí está el Señor de señores que va a bendecir su vida. Va, usted va a dejar esas cargas en las manos del Señor y usted se va a ir libre. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Lo que el diablo no quiere es que usted llegue a la casa de Dios. Eso es lo que no quiere. Porque sabe que usted no va a salir de la misma manera que vino. Siempre y cuando nosotros querramos que Dios no hable, hermano. Amén. Amén. Porque desde el principio cuando entramos en este lugar se ora para que el Espíritu Santo viera a poner. ¿Está, sí o no? Amén. Venimos a la casa de Dios y entramos a orar. Cada vez que usted viene a la casa de Dios debe doblar su rodilla. Amén, hermano. Amén. Es como venía a pedir permiso. Estoy acá, Señor. Porque yo no voy a ir a la casa de la hermana y voy a entrar a las patadas. Y voy a entrar a la casa de la hermana y voy a toquetearle la heladera. ¿Por qué? Porque voy a ser una persona atrevida. Una persona maleducada. Porque no es mi casa. Esta es la casa de Dios. Y este lugar se debe respetar. ¿Cuántos dicen? Amén. Porque a veces respetamos nuestras cosas. A veces cuidamos la cama, la mesa, la silla que tenemos en nuestro hogar. Pero a veces no cuidamos las cosas de Dios. A veces rayamos las paredes. Pegamos el chicle debajo de la silla. Revoleamos los barcos. Entramos a la casa de Dios sin pedir permiso. ¿Están teniendo usted? Amén. ¿A ver, hermano? Esta es la palabra que Dios quiere para este lugar. Hay siete virtudes que hace la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el 1 de Juan. La primera epístola universal de la posta de San Juan. Bueno, que sí ya tenía vergüenza, pero eso no pasa. ¿Eso es pura risa, no va? Pero una dorada. Decían las hermanas, estoy nerviosa, leí ya. No es una bendición de la Biblia, que es una bendición de la Biblia. Pero eso es natural. Así no se hace, hermano. ¿Eh? Nadie nació leyendo. ¿A ver, hermano? La primera vez que yo prediqué la palabra, a la primera vez que me paré a predicar, hermano, estuve media hora los hermanos parados. Porque no me daba cuenta que yo quería hablar, hablar, hablar y bajarme lo más rápido posible. Por ahí veo que los hermanos ya estaban. Algunos de hoy, descostaditos, hacían media hora que yo no tenía para. Pero le he olvidado decirle, ¿dónde ha sido, hermano? ¿Vieron? Esa es natural, lo que el hermano dice a alguien. Me pongo nerviosa, ¿vieron? Esa es natural. Nos pasa todo. ¿Eh? Y usted es humilde y va a borrar por el hermano que está acá adelante. Y la hermana, ¿verdad, hermano? Amén. Porque el día de mañana no va a tocar a nosotros. Y cuando no se equivoquen, vos van a perder la vida y a nosotros nos perdonen. ¿Amén, hermano? Amén. Así que la hermana, tranquila, hermano. Despacito y sin apuro. ¿Eh? Estamos sirviendo a un Dios vivo. Acá no venimos, hermano, para ver cómo vino la hermana, cómo vino la pastora, cómo vino el hermano. Acá venimos a adorar a Dios y a escuchar la voz de Dios que tiene para mí en ese lugar. Amén, hermano. No se deje engañar por estos dos ojos que tenemos, estos de adelante, estos que tenemos. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios, para que los ojos del entendimiento que vienen a través del estudio de la palabra abra esos entendimientos. Porque muchos hacen el culto muy organizado. Se ora, se alaba, se canta, entre corintos, dos corintos, y bueno, no es la hora que ya se termine, es quince minutos para la palabra. No, hermano. Acá se ora para que el Espíritu Santo vire el culto. ¿Amén? Entonces, en mi iglesia hacemos así, oramos para que el Espíritu Santo sea que tome control. O sea, que todo lo que se diga desde este lugar, ya fue orado. Y si se habla y si se dice, es porque la voluntad de Dios así lo que sea. ¿Está detenido? Amén. No, me he dicho, pero es que hablo de la carne. Si usted cree y considera que la persona dice algo, además, tome lo bueno y desechelo malo. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Eh? Dejemos de murmurar, de calumniar. No, me gustó, esto sí me gustó. Me gustó la sinceridad de la hermana que dijo, me pongo nerviosa. Amén, hermano. ¿Por qué tiene que salir todo perfecto? Si somos humanos, si nos equivocamos, alabado sea el nombre del Señor, si fuéramos perfectos ya no estaríamos acá. Ya estaríamos en el cielo, hermano. ¿Eh? El que ya se fue a la presencia de Dios es porque ya estuvo capacitado para irse. Estábamos nosotros aquí, en esta tierra, para irnos capacitando día tras día y aprendiendo a servir y a llegar a ser buenas personas. ¿Cuánto dicen, amén? Amén. ¿Eh? Porque muchas veces queremos corregir al otro, pero no echamos de ver nuestros errores. ¿Vieron que? Bueno, ¿por qué sos así vos? ¿Vieron que ahí esta persona? ¿O por qué hace esto? Yo, y yo, para esta es la palabra de Dios, para que yo me vea en el espejo, para ver qué es lo que hago yo, hermano. Para esto fue escrita la Biblia, hermano. La Biblia no es un amuleto, la Biblia no es un simple libro. Hay muchas versiones que están saliendo hoy en día. Yo se las recomiendo, la única es La Reina Valera, Revisión 1960. ¿A ver, hermano? Amén. Porque las editoriales, donde se hacen la literatura mayoría, es manejados por los católicos. La iglesia evangélica no tiene nada. No tiene un seminario, no tiene una editorial evangélica, que es la que te gusta de la iglesia. Para esto que usted necesita la palabra de Dios, conocerla, aprenderla. Para que cuando usted tome una Biblia, sepa realmente si esa es una versión buena. ¿Está entendiendo lo que les quiero decir? Porque están saliendo muchas versiones. Y dicho sea de paso, el 17 de agosto, en esta iglesia, que después le voy a trazar a la hermana, la invitación, tenemos un taller, que es un día de enseñanza, donde se va a hablar de las versiones que están saliendo. Uno parece que va de iglesia a la editorial, o a la librería cristiana, y cree que todo lo que está ahí es de Dios, porque es palabra de Dios. Amén, hermano. Amén, pero no todo lo que está ahí es palabra de Dios. Para eso es lo que usted necesita conocer la palabra de Dios. Para eso usted debe saber usted el contenido de la palabra de Dios. Para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso se le dice a la joven, vos tenés que fijarte en la palabra. Si el joven que te pretende ama la palabra de Dios, dale para adelante, porque si ama la palabra de Dios, va a ser un buen hombre. Si la jovencita ama la palabra de Dios, va a ser una buena mujer. Pero si no ama la palabra de Dios, hermano, te va a morir de hambre. Porque esa es la palabra que me guía. La que me alimenta. La que me fortalece. La que me da misión. La que me abre los ojos para ver si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Está el que tiene usted? Cuando mi casa se armó esto que le conté recién, dije, la sangre de Jesucristo tiene poder. Yo tengo que ir a predicar. Y tengo que estar escuchando a estos dos que se están diciendo. Un matrimonio. Mis hijos están diciendo. ¿Cómo los usa el diablo, Señor? Y dije, no es por qué hacer. Sacudo mi polvo de acá. Le digo, sí, la vamos. Porque tienes que llegar. Bueno, yo llegué casi, no sé, 4 y 10, 4 y 20, no sé cuánto era. ¿Por qué? Por eso. Porque el diablo siempre le va a poner el perpizo para que usted no se llegue a la casa de Dios. Siempre lo va. Cuando usted tiene que orar, seguro que viene alguien a su casa. Cuando usted tiene que tomar su tiempo leer la palabra de Dios, no va a sonar el teléfono, el celular, que se murió el gallo, que viene el de la esquina, que viene el huevero, que me pasa a mí muchas veces. ¿Qué es el huevo? Y usted tiene que tomar su unión. Y usted tiene que dejar la comunidad del que tocó a ti. Y usted dice, bueno, es una alma que viene. No, viene a venderle huevo. Y a su nombre. Entonces, para eso necesitamos esto. Paciencia. Hay algo que no tenemos. A veces las mujeres, paciencia. Esto es un fruto moral y ciencia en la palabra de Dios. Eso nos viene de arriba. Nos viene volando la paciencia. La paciencia se saca a través de muchas pruebas. Y a su nombre. Gloria. Se cultiva la paciencia. No hay que decir, bueno, acá te mando paciencia, no, derrama ahí un balde de paciencia. Es a través de muchas tripulaciones. A través de muchas pruebas y de muchas luchas que viene la paciencia. Cuando dicen amén. Amén. Estamos ahí en Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 13. En este día vamos a estar leyendo. Aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios. Amén. Amén. Tenemos todos, si no, no espero. Primera de Juan. Muy distinto a San Juan, que es el Evangelio ese. ¿Listo? Amén. Capítulo 2. Versículo 13. Dice, vamos entonces. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuánto dice? Amén. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Que preciosa palabra, ¿ven? Vale el nombre de Jesús en esta hermosa tarde, te damos gracias, Señor, en este día, por estar aquí delante de tu presencia, porque, Señor, has permitido llegar a este lugar donde sentir, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor, donde nos has hablado desde el principio, donde aquellas mujeres, Señor amado, eran, Señor, los que te seguían, los que te servían, Señor, porque tú, Dios del cielo, cambiaste su vida, transformaste su alma, Señor. Por esta mínima razón estamos hoy acá junto a mis hermanas para darte gloria, honra y alabanza, para ser hijas agradecidas, Señor, aleluya, para poder escuchar tu palabra en este día, Dios del cielo, que por sobre todo es eterna, Señor, para que un día nos encontremos allí en tu presencia, Señor amado, en aquel momento que vendrá a levantar a tu iglesia, Dios de la gloria, donde todos queremos reunir en aquel lugar, Dios del cielo, pero ayúdanos en este momento, Señor, a atesorar tu palabra, hable entendimiento, da sabiduría de lo alto, Señor amado, aleluya, da conocimiento de tu palabra para poder entender, Señor amado, cuáles son los secretos, aquellos, Señor, aquellas riquezas que están escondidas en tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eterna, es cortarte como espada de doble filo, Señor, ordo no dominio y control de este lugar, de este micrófono, a donde lleguen, Señor, estos parlantes, segua, Señor, aquellos hombres y mujeres que hay una salida, que hay, Señor amado, una promesa de vida eterna, Dios del cielo, que hay solución, mal amado, para todo aquel que cree, que aún no es imposible, Señor, se puede hacer posible, creyendo en ti, Señor, ahora, Padre, y de la gloria, a través de tu palabra, sana, Señor, aquel que ha venido enfermo, aquel que tiene dolor de garganta, de cabeza, de espalda, Padre, santo, el dolor de pierna, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, empieza a operar, Señor, ahora, liberta, Señor, quita todo dolor de columna, quita todo dolor de pie, de cabeza, ahora, chívate, Señor, por la sangre de Cristo en el Calvario, Señor, en esta hora, nos declaramos libres, sanas, y bendecidas por tu Espíritu Santo, Amén, 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 ¿cuánto dicen Amén en esta tarde? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios, Amén, Gloria a Dios, alabado sea el Señor, hermosas palabras de Dios, estamos leyendo aquí la primera epístola universal, dice de San Juan Apóstol, usted sabe que la palabra epístola significa carta, es la primera carta, que en aquel momento escribía el Apóstol San Juan, Amén, aquel discípulo amado que estaba con el Señor, el momento, en todo momento, era el que más, por así decirlo, jovencito de entre los doce que Dios había llamado a ese camino del Señor Jesucristo, pero el que siempre estaba en casa, siempre, si usted le va a ver, va a encontrar que era Pedro y Gua. Siempre, yo creo que siempre en la obra hay dos que se le pegan al pastor, siempre hay dos, no que le pegan, se le apegan, quiero decir, siempre hay uno, ven que está más dispuesto, bueno, Pedro era bastante cabezadura, bastante, la palabra que el nombre Pedro significa piedra, eso significa la raíz etimológica, él significaba esa palabra, Pedro, piedra significa, era bastante duro, si usted debe encontrar que cuando a él le fallaba la palabra de Dios, ya sacaba el cuchillo y ya le cortaba la oreja a alguien, así era Pedro, pero sin embargo a esa persona que los había llamado, cuando dice Gloria a Dios, y muchas veces éramos como Pedro, nos sentíamos identificados, ¿eh? no tomó dos, tres palabras, ya me miraba mal y no sacaba el fajón, pero sacaba los puños, sacaba las cacerolas, sacaba las sarténes y revoleaba todo, ¿es así o no, hermano? Amén. Pero bendito sea el nombre del Señor que está en las palabras de Dios en esta tarde para moldearnos, que no tiene que volar ollas, que ya no tiene que volar sartenes, Amén, hermano, que no hay más que levantar las manos para decir Gloria a Dios en esta tarde, ¿cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero esto no quiere decir a los jóvenes que no hay que corregirle, ¿eh? Amén, hermano, porque la madre tiene que corregirle al hijo, para esto no ha dejado el Señor su palabra, Amén, y bueno, pero ella viene como dos metros y no se haga problema que yo me subo a la silla, ¿eh? Oye, tengo una de mis hijos que cumplió 18 años, y le doy la edad del que te contesta, ¿eh? Vamos a ser sinceros, no vamos a venir a mentir, la Biblia dice que el que miente, ¿quién es? Al diablo, y si mentimos, hijos de quién son, Amén, 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 yo soy hija de Dios, Amén, ¿cuánto dicen Amén? Amén, que la mentira no tiene que estar en nuestra boca, si yo miento es porque tengo por padre al diablo, Amén, 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 todo es mentira, mentira es pecado, y usted dice, ah, pero, pero miento por la causa, porque creo que la causa es buena, yo no creo que mentir por una causa sea buena, sino Dios hubiese mentido, pero la Biblia dice que Dios no miente, que Dios es veraz, Amén, Amén, es mejor que la verdad duela ahora, y que usted crea una mentira toda su vida y se vaya al infierno, ¿cuánto dicen Amén? Amén, porque muchos creen más rápido la mentira que la verdad, ¿vio? Muchos aceptan mejor la mentira que la verdad, porque la verdad muchas veces duele, muchas veces te amonesta, muchas veces la verdad te incomoda, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará limpio, dice su palabra, cuando dicen Amén, Amén, esta es la palabra, la que nos da libertad, dice la palabra de Dios que el primero es eterna, quiere usted en este día leer conmigo, Primera de Pedro 1.25, ¿eh? Y ahí estaba el apóstol Juan, recostado siempre, al lado del Señor, en la última cena recostado, ¿eh? Siempre esperando lo bueno, bendito sea el nombre del Señor, del Señor, qué lindo que es aprender al lado del cielo de Dios, ¿amén, amán? Es lindo cuando usted toma el ejemplo de una hermana, de un hermano, ¿eh? Como recién le dije, si usted conoce la palabra de Dios, va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. No estoy idolatrando ni al pastor, ni a la cosa del pastor, lo que le estoy diciendo es que aprenda lo bueno, ¿amén? a amar en la obra, a ser perseverante, constante. En este camino, hermano, no todas las cosas son fáciles, nos van a costar mucho, y al cristiano le costa el doble, a veces el triple. Ustedes a veces ve el mundano que prospera, y prospera, yo no doy una carretilla, señor, ya cambiamos otra vez y la voy. Y yo te estoy sirviendo, señor, ¿no es así muchas veces que pensamos, hermano? Y pareciera que Dios bendice al otro, y a mí no me bendice. Hace 23 años, hermano, que estamos en el pastorado con mi esposo, ahora él, a fines de agosto, recién este año, esperando 23 años, Dios nos está dando la bendición de poder extender el templo. ¿Cuánto dice? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había que estar 23 años. Había momentos que se llenaba la edición. Y a veces quedó bien a nadie. Y no por eso quiere decir que Dios se fue de ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Como muchos creen que la obra, porque está llena, está Dios ahí. Y cuando hay dos o tres, creen que no hay nombre, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie en los amaníos, ¿eh? Así es, así es. Pero Dios ha sanado cáncer. Aleluya. Dios ha resucitado muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la Biblia dice que donde dos o tres esté en mi nombre, allí estoy yo. Y habrá milagro, y habrá maravilla. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no, no se deje llevar por la cantidad. Amén. ¿Eh? Ah, pero a mí me gusta congregarme, o a mí me gusta cantar cuando hay mucha gente. Y cuando están los dos o tres no queremos cantar, entonces lo estamos haciendo en la carne. Entonces uno no está posiendo para la gloria de Dios, sino para ser visto delante de los demás. Cuando están entendiendo en este día. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. A veces hay un mal que lo quiere a predicar y los primeros preguntan ¿y cuántos son? ¿Y cómo es la iglesia? Digo, lo han hecho bien. ¿Y cómo es? ¿Y cuántos son? Y si bueno, ustedes dicen son, no sé qué, 15, no, me parece que tengo, me tengo que fijar en la agenda. mire a dónde estamos parados y con qué cosas nos encontramos. Alabados en nombre del Señor. Siempre digo, nunca nos olvidemos de donde Dios nos sacó. Amén. Porque Dios nos ha sacado de la inmundicia. Digo, de allá abajo, a quien no era borracho era drogadicto, y a quien no era drogadicto era prostituta, y a quien no era prostituta era más malo que una huelga. Pero Dios te llamó de allá, de ese bagaje, de ahí te llamó. Podría haber llamado a cualquiera, nos llamó a nosotros. Y tenemos el privilegio, la bendición de ser llamados hijos de Dios, que no lo quiere ninguno de los gobernantes. Hijo de Dios, hijo del Altísimo. Por tanto, soy una princesa delante de Dios, aleluya. Pero cuando la obra se extiende, cuando ya recibimos diemos, y ya veo, tengo polleras nuevas, zapatitas nuevas, ya pongo campera de color bordeaux, que me compró una campera, así. No, que me voy a predicar ya al menos, son dos o tres. de aquellos que se venden de manos, de que miran su palabra, que miran lo que está delante. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, porque esos predicadores y esas predicadoras van a estar en la gran tribulación colgados de la lengua por no haber hablado lo que Dios quiso en ese momento. Está entendiendo que con Dios no se puede. Venga, si linda, preciosa, si linda. Y porque se enojó, porque hace frío, porque canchero, no se enojó, yo no voy a ir al culto, no voy a ir al culto. Y como no me da para predicar, menos. Si me da para cantar, menos voy a ir. Que diciendo que yo le hago mal a Dios, pero estoy diciendo que no hay mal a Dios. Amén. Pero por ahí me enojo con la hermana Yolanda, ¿no? No voy a ir. Entonces, como no voy, no voy a tener quien ponga para el tejido. Porque me lo voy a decir. Y estoy poniéndome en el lugar de Dios y me dicen, aunque si yo no voy, no va a pasar nada. ¿Tío? Te estamos dando gusto a la carne. Lo estoy entendiendo en el día de hoy. Amén. Tenemos primero en Pedro, capítulo 1, verso 25. Amén. El que lo tiene y lo quiere leer, lo leemos. Amén, hermano. ¿Quieres estar compartiendo conmigo? Amén. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La palabra de Dios es eterna. Amén. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe que Dios tiene contado todos nuestros cabellos. ¿Sabía usted eso? Amén. ¿Eh? Un cabello se cayó de su cabeza o del niño. Sabe Dios que me falta un cabello. Por eso dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Dice en el versículo 24 del mismo texto que estamos viendo. Porque toda carne como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Es lo que estábamos hablando hoy. ¿Eh? Hoy el hombre se quiere colocar en el lugar de Dios. Hoy el hombre y la mujer quiere llevarse la gloria cuando el único que debe llevarse la gloria es nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria y a él sea la honra, hermano. Si Dios te usa, si Dios te manda miembros, si te da dando Dios ministerio, gloria a Dios, debe usarlo para la gloria de Dios. Amén. Para la honra de bendito sea el nombre del Señor. Muchos queremos viajar afuera, queremos irnos, no sé, a Estados Unidos, ¿qué dice a Estados Unidos? Como fuera a Estados Unidos va aquí a la maldita. ¿Eh? Todos vienen para dedicar acá para decir, Dios predicó a Estados Unidos y no predicamos a nuestro hogar. Lo primero que debemos hacer es predicar en el lugar donde Dios me ha dado. El Señor cuando la iglesia, nuestra iglesia estaba llena, hermano, que eran 70, hermano, nadie quería diez más porque decía que el diez más era del diablo. Escuche bien lo que le voy a decir. Y si esto quiere, le dije que hoy oré para venir y esta es la palabra para este. El diezmo es obligación de la iglesia, del pueblo. Aunque a usted no le guste y no entienda quizá muchas veces, pero mucha gente se va a quedar en la gran tribulación por robarle a Dios. Usted no le está robando ni al siervo ni al asiervo, le está robando a Dios. Llegó un tiempo para que yo entendiera eso, pero hoy lo entiendo. Dada a César lo que es César y a Dios de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y la gloria es de Dios. Por eso dice toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen a Dios? Amén. La palabra de Dios es eterna. Dios te ha prometido. Mire, el año pasado mi hijo se iba a casar para noviembre. Tuvo mucha, mucha para... ¿Quién quiere hacer algo? Adiós siempre. Cuando los jóvenes llegan a una instancia se guardaron por seis años gracias a Dios. Oye, un casamiento, si no, ¿cuál es? ¿Pero se enoja? Siempre falta algo. Y yo estaba barriendo en mi hogar y acordándome de que ya hacía un mes que mi hijo se había casado. venía el mes de marzo. Usted sabe que tenemos seminario nosotros. Enseñamos la palabra de Dios aquí en Tres Cruces. Y el 9 de marzo empezamos como el que dice al colegio, ¿verdad? Ustedes se vayan como al colegio. El manual y la Biblia. Y ahí aprendimos. ¡Guau! Cuando vimos ese día el seminario solo nueve alumnos vinieron. ¿Escuchó? Durante enero y febrero hicimos propaganda en la radio y tuvimos enero y febrero en la radio o sea que nadie dejó de escuchar. Dejó de escuchar. Solo vinieron nueve. El que no conoce la palabra y no seguía por ella y no le creía su promesa y hubiésemos dicho bueno, cerramos y terminamos y cerramos. Pero como Dios es sabio Dios te habla siempre antes. Dios nunca llega tarde. Hermana Teo lo que Dios te dijo lo va a cumplir. ¿Escuchó? Amén. Ese día que yo estaba valiendo y llegó el nueve de marzo todos esos dos meses bueno, anunciando, repartiendo cartas todos los virus solo nueve. Ese día diciembre me habla y Dios me dice el haberse casado con tu hijo fue la última prueba que tenías que pasar. De ahí en adelante viene la prosperidad para tu familia y para la iglesia. Me lo dijo en diciembre. Llegó pasó enero pasó febrero el nueve de marzo no había nadie solo nueve de nosotros no había. y lo primero que viene el día dice ¿y dónde está la promesa de tu padre? Y nos miramos con esto que esto se llama mi esposa. Le dice no tengo nada no importa el lunes que viene va a venir más y el otro lunes va a venir más y el otro lunes va a venir más y Dios empezó a que esa cosa que la palabra de Dios se cumple hoy son los días lunes veintisiete alumnos y se está escuche bien el que ama honra la palabra lo que usted no pudo hacer en veinte años en un año lo va a hacer lo que no pudiste hacer por muchos años lo vas a hacer en un año porque él es fiel y cumple pero muchas veces vamos a ser metidos por esos valles y vas a ser probada de muchas maneras porque era mejor decir bueno así cerramos y ya está terminó eso es lo que quiere el diablo y bueno no viene nadie vamos a cerrar la puerta de la iglesia y no tenemos miedo y vamos a cerrar eso es lo que quiere el diablo que usted cierra su boca que usted no habla más que no diga más gloria a Dios que no le hable más su hijo que no le hable más su esposo que se terminen peleando eso es lo que el diablo quiere hermano pero la palabra de Dios dice que lo que el diablo vino a destruir Cristo lo reconstruye cuando dicen amén que vamos a hacer a mi cosa a usted y a mí hermano para eso usted está en esta tierra para ser hermano ¿sabe qué cosa? imagen y semejanza de Dios para eso para ser el representante de Cristo en esta tierra porque en cada uno de ustedes mora el Espíritu Santo hermano y cada uno de nosotros somos representantes de Dios por eso donde el único de Dios pone aquí en la bendición de Dios está amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios yo nací en una familia católica re católica me puse el novio con el diablo y mi esposo él era evangélico y yo siempre digo que eso son excepciones que hace Dios porque Dios me quedaba llamando a mí me predica él el evangelio mi casa era humilde hermano pero cuando mi esposo entró y se puso el novio conmigo usted no sabe la bendición que Dios derramó en ese lugar hermano la prosperidad Dios la vida de Jacob la leyó una vez a la vida de Jacob que tenía un sueño que era malo bueno ese era mi papá ese era mi papá y que le hace trabajar por una y resulta que le da la otra hija y después le hace trabajar otros siete años más y después resulta que tenía dos mujeres y le dice no pero ya no es lo que tenés y otro y al final 21 años trabajó porque lo que Dios promete lo cumple no es como yo ¿lo ven hermano? amén no es como yo ni usted amén lo que le prometió a Dios un plan porque Él lo va a hacer le digo gloria a Dios 23 años en ese lugarcito primero era chiquitito después era un poquito más grande después agarramos la parte de adelante y ahora y ya me están echando a mí el fondo allá no sé qué voy a hacer arriba le digo mejor cada vez y a su nombre gloria porque dice que su palabra permanece para siempre cuando dice gloria a Dios gloria a Dios es enerva vamos a leer Deuteronomio capítulo 8 verso 3 lo que hace la palabra de Dios libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 3 este libro este libro lo escribió Moisés el cautillo el líder que Dios envió para poder libertar al pueblo de Israel de la esclavitud amén hermano amén el líder que puso Dios adelante porque el que da la libertad es Dios amén hermano capítulo 8 verso 3 de Deuteronomio dice así la palabra del Señor yo espero no tengo ni una paula no sé si usted no bueno que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca vivirá el hombre cuando dicen amén hermano amén entonces quiere decir que la palabra de Dios es alimento aquí estamos hablando del maná cuando Dios ya lo había mandado al pueblo de Israel lo había sacado de Egipto tuvo que pasar necesidad como todos nosotros amén hermano yo pasé 7 años necesidades y una tras otra una tras otra si le pongo a contar mire está traería con la duda pero nunca faltó el pan en la mesa mía gloria a Dios ¿entendió? vio que el pueblo de Israel tenía todas las mañanas que levantar ¿qué cosa? el paná de afuera porque caía en el cielo y un día dicen que tenían que juntar para cada integrante si eran cuatro cuatro maná si agarraban de más ¿qué pasaba con el maná? se agusanaba se podría ahí entra la malicia la codicia yo quiero más más y más por más que usted gane un millón de dólares por mes escuchó bien bueno ya exageramos gloria a Dios pero sí nunca te vas a rendir Dios si eso no se lo das primero a Dios ¿me está entendiendo? bien pues yo llamaba una cosa hermano ¿cómo hace usted? ¿cómo hago yo? ¿cómo hacen todas las mujeres sabias hermano? administrar y para saber administrar usted tiene que ver en las palabras de Dios yo no sé si ustedes se acuerdan del tiempo en que estaba mal nuestro país estaba mal en aquel tiempo dos pesos equivale ahora no sé veinte pesos y yo me predicaba y le decían yo cocino con dos pesos y las hermanas me miraban así abriendo los ojos ¿cómo hace esta madre con dos pesos? lo que sería veinte pesos y yo tenía siete hijos mire Dios como Dios proveía que yo agarraba media cebollita si había una cebolla un cuarto de cebolla escuché bien para los que les gusta malgastar la plata agarraba un cuartito de cebolla el cuartito y un cuarto de cebolla si había ají ponía un cuartito de ají si no había ají ponía un diente de ajo la carne con un guiso de tomate usted no sabe los guisos que me salían yo no sé si era el hambre que teníamos o la bendición yo tomo que era la bendición de Dios y una hermana una vez me interrumpe así dando una enseñanza sobre la tradición hermana yo no puedo creer que esté con dos pesos ¿sí? ¿sabe qué hizo Dios? le hizo pasar por esa necesidad porque tenía marido que era canicero se quedó sin trabajo y un día se paró y dijo la hermana mamá tengo que decir algo es cierto que se puede cocinar con dos pesos amén amén dice y te afligió y te hizo tener hambre ¿por qué iba a tener vergüenza usted de decir que estoy pasando por una necesidad? ¿por qué? yo tenía hambre también hermano yo me iba a la iglesia no sé si encuentro a un marido que estaba allá en la pareja no sé si se acuerda alguien sabe allá el pastor Martínez creo que era el pastor Couto era del pastor Guise de la central después de los tíos era me caminaba en 18 cuadras y había días y había días que no había para comer yo no había tomado mamá te cocino pero yo les puedo asegurar una cosa hermano que ese día que me dolía la panza de hambre yo escuché que ángeles cantaban conmigo bendito sea el nombre del Señor amén no sé si se acuerda la alabanza esa el mercado está vacío esa alabanza el rey está volviendo hermano una presencia de Dios y ahora que tengo la panza lléname y los pajaritos cantan conmigo como cambiamos como cambiamos por eso Dios le hizo pasar a Israel dice te afligió y vamos a ser afligidos y vamos a tener hambre pero dice que lo suspeitó todos los días ponía Dios hermano el pan en mi mesa si no había pan había tostaflita ¿vió? y si no había tostaflita había pan pero nunca le faltó yo le dije a mi hijo ahora me piden ni dar la tostaflita pobre yo dice bueno, no, no era tostaflita entonces cuando éramos pobres gloria de Dios que son ricos ahora todos chiquititos así nos sentábamos uno al lado más de cosido y nosotros tomábamos un mate y tostaflita y tostaflita de la mañana y a día que íbamos a hacer pero hermano se sentía el gozo caminábamos una como un conejito y mis hijos uno de la tarde con la pata y los patitos yo yo también y decir venía contento pero nunca me faltó no me sobró pero no me faltó porque me siento lo que ponga Dios en su mesa y a veces yo ya entiendo que a veces la sociedad en la cual vivimos a veces hace que la misma iglesia pierda la fe y nos arrastre y eso pasa y bueno dice a mí me gustaría ganar seis mil pesos ¿vio? once mil pesos once mil pesos como acuérdate de otra gloria de Dios pero ¿de qué va a servir hermano ganar tanto si tu vida no está dedicada a las diosas Cristo? que si todo lo que te des en tu casa no valoras siempre quiere más siempre la hermana quiere más si le compró una bota no le gusta la bota viene con bota azul vas a querer una bota azul ¿eh? el pobre marido se endebra hasta acá porque ella quiere una bota azul porque si no no van a dormir al comedor porque si no no van a hacer la comida porque si no no le van a echar la ropa y a su nombre gloria estamos delante de la presencia de Dios dejemos de ser chiquilindres ¿eh? Dios quiere mujeres de en serio maduras ¿eh? yo también fui joven y también y tuve que pasar me tuvo que enseñar Dios por eso hoy me paro acá lo que le digo te lo digo hermano con verdad Dios me tuvo que enseñar me tuvo que sacar la arrogancia la soberbia de la altamería lo mentirosa cuántas cosas me tuvo que sacar Dios porque así quiere Dios hermano ¿eh? yo que dicen en primera pero que la mujer decía estaba bien de ropa decorosa en aquel tiempo la mujer judía se vestía con la mujer judía se viste con todas sus joyas y ornamentos se pone el velo ¿vio? cuanto más joyas tenía la mujer decía que el marido más la amaba es la costumbre es la costumbre de los judíos ¿eh? como estamos vestidos hoy Cristo es nuestro amado cuando dicen gloria a Dios es el Dios y el Espíritu Santo las joyas que hoy tiene que tener la iglesia es hermano el amor la paciencia la bondad la bendignidad la mansedumbre cuando dicen gloria a Dios gloria a Dios llenas de misericordia no que cuanto más grande más mala lo comemos menos paciencia tenemos y haz nombre gloria gloria la palabra que dice que el amor que dice que no solo le vamos sino de toda la palabra que sale de las bocas de Dios y es la palabra de Dios que está saliendo de mi boca en este momento amén amén esta es la que te alimenta esta es la que te va a ayudar en el momento en que pase sobre esta vida muchas circunstancias muchas cosas yo he pasado muchísimo en estos 27 años 28 años que sirvo a Dios hermano muchas cosas y bastante desagradables pero solo la palabra la que me alimentó y la que en este momento me fortalece y llego a los 49 años que voy a cumplir a decir Señor te voy a servir cueste lo que me cueste como dicen algunos caiga quien caiga yo sigo adelante se quieren quedar todos quédense pero haya entendido que no hay la mayor riqueza hermano que conocer y amar su palabra gloria a Dios se ama a Dios y dice amar al Señor Jesús debe amar su palabra porque de él habla no sé ya estamos casados ya estamos casados que vamos a hacer antes que bueno ahora sí que el mensaje del texto el Facebook y tantas cositas que existen que son de Dios pero depende de como yo lo manejo amén hermano porque no fue todo el mundo que dice no el Facebook es del diablo que soy yo que soy cuánto pero es que tiene Facebook sí son tan cargaduras los pentecostales que son así no no el Facebook que vas a ver la cara del anticristo y tiene un semejante Facebook yo no tengo Facebook pero el Facebook es el hipótesis amén hermano amén es lo que dice hoy queremos ver lo que dice el otro y yo me estoy viendo ¿cuánto dice gloria a Dios? gloria a Dios gloria a Dios vamos a leer 2 Pedro capítulo 1 verso 19 2 Pedro capítulo 1 verso 19 ¿qué dice? ¿qué hay en el pie? 1 19 1 19 ¿qué dice la palabra del Señor? también la palabra profética más segura a la cual hace bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta el día que encaleta y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón cuando dicen amén que preciosa palabra amén hermano dice así tenemos también la palabra profética más segura no hay otra cosa más segura que la palabra de Dios si en la palabra de Dios usted escucha una predicación y en la palabra de Dios no la avala quiere decir que eso no es de Dios ¿está entendiendo? amén entendió no aprendió todo amén al que le predique a usted al que le esté enseñando le tiene que exigir a usted como oyente donde está o sea que le dé un texto donde atestigüe que lo que le estoy enseñando es cierto le estoy diciendo que la palabra de Dios ahora ¿qué hace? guía porque dice así tenemos también la palabra profética más segura a la cual las seis vienen a estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro amén cuando te dicen gloria a Dios ella está haciendo ¿qué cosa ahora? cuando se corta la luz ¿qué agarramos? aparte de la vela la mayoría tengo vela yo ni interna tengo luz de emergencia ¿qué hace el lugar? está alumbrando en un lugar oscuro ¿para qué cosa? para que usted no tropiece para eso es la palabra de Dios para que ella sea tu guía lo que decíamos hoy la brújula si estoy escuchando para el lado izquierdo es que ella me interese para el lado derecho para eso es la palabra de Dios para que alumbre todo vuestro ser cuerpo, alma y espíritu para que sea santificado por el Señor a través de la palabra de Dios para eso la palabra de Dios pierda amén usted cruzó para la bañera ¿se bañó? amén gloria a Dios el Dios me decía hacer a veces y tocar la cosa bañamos amén agua caliente gracias Señor amén cuánto hay que bañar mi papá ya fue hermano mire usted ¿dónde estamos nosotras? ¿dónde es eso? tiene agua peor en la canilla agua caliente ¿eh? jaboncito no sé de edad ¿eh? o alguno otro que no me acuerdo persona o lux que le deja la piel así que le deja la piel así como un bebé chocito y se limpia y se limpia cada vez entonces bañase ¿no? o no sé creo que se baña todos los días ¿no? así tiene que ser mi alma eso bañarse todos los días eso es el agua el jabón el jabón el agua caliente y todo lo que nos ponemos nos echamos un litro de perfume para que todo sea muy aromático ¿eh? para que nos sentamos bien pero hay algo que hace que ese perfume no se sienta bien delante de la presencia de Dios y ese es el pecado porque así como tenemos olor grato a conocimiento cuando conocemos la palabra de Dios cuando la ponemos por obra también cuando pecamos largamos un dolor feo ¿están teniendo? lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra ¿eh? en Sodoma y Gomorra Dios hizo así ¿sabe de qué estoy hablando? eran todos sodomistas eran todos homosexuales ¿eh? querían atacar a una familia que tenía la familia de los ¿eh? así está que ahora hoy quiere atacar todos los gatos también quiere dividir entre esposos que se pereen entre esposos que se pereen entre hijos el hijo se levanta contra la madre la madre contra el hijo y nosotros nos olvidamos que tenemos esta palabra preciosa segura profética amén hermano no castigue a su hijo hermano con un palo un palo dándole en la cabeza no ve por la palabra no con la biblia no entiendas no mal entiendas eso algunos dicen si yo estoy con la biblia en la cabeza no es así cuando yo me refiero a que usted le hable la palabra le demuestre por la palabra que lo que está cierto va a acarrear un mal el día de mañana ¿están teniendo? eso va a ser la palabra de Dios dice tenemos también la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón cuando dice gloria a Dios gloria a Dios ese lucero es Cristo ese lucero es el Señor en mi vida yo siempre debo poner la palabra de Dios por obra primero a mi y de todo lo demás amén hermano nos ponemos de pie en esta tarde vamos a orar al Señor dando gracias a Dios amén por esta preciosa palabra tiene mucho más virtud de la palabra del Señor pero hasta aquí me ha dado el Espíritu Santo amén amén entonces esa palabra es eterna que las promesas que Dios hace las cumple no cuando nosotros creemos sino cuando el tiempo de Dios lo deja amén hermano cerramos nuestros ojos en este día y damos gracias al Señor Padre nuestro que estás en el cielo en el nombre de Jesús tenemos muchas gracias en este momento Señor porque nos has permitido hablar de tu palabra por oírla Señor amado porque has perdecido nuestras vidas nos has dado Señor este alimento Señor que fortalecerá nuestra alma en todo momento insiona a mis hermanos Señor que ellas puedan atencionar esta palabra